Bueno, los quiero invitar a esta nueva propuesta que tenemos aquí en Ava Resto Bar, que son las dinners, son las cenas, donde la cual van a poder escuchar muchos disc jockeys de la República Argentina y con mucho renombre. En este caso, para la primera edición, contamos con la presencia del DJ Carlos Alfonsín. Así que, bueno, los invito a todos el domingo 27 de noviembre. A partir de las 21 horas ya van a poder venir, reservar una mesa, cenar y escuchar a los DJs tocando acá en este hermoso patio y en esta nueva propuesta que estamos aquí generando en Ava. Bueno, la gente que todavía no tuvo la oportunidad de poder ver este tipo de show, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar, en este caso, esta primera edición con un disc jockey que era productor de Virus y de Soda Stereo, muy relacionado con el mundo del rock y también de la publicidad. Carlos hacía publicidades para Renault, para Ruta 66 y otras marcas conocidas. Y tiene, digamos, una trayectoria muy grande. Así que van a poder encontrarse con un gran nivel artístico, hablando en el tema de disc jockey y de pasar música. Así que se van a encontrar con algo muy bueno. Bueno, esto forma parte de una gira, ¿no? Esto forma parte de una gira que estamos haciendo en todo el NEA. Comenzamos el viernes en Formosa, seguimos en Corrientes el sábado, el domingo aquí en Posadas, en Ava, y el lunes termina la gira en Resistencia. Bueno, ¿cómo tiene que ser la gente? ¿Esto tiene un costo? No, solo tienen que pasar aquí por Ava y hacer su reserva, reservar su mesa. Creo que es un consumo mínimo, digamos, lo que se pide para poder reservar la mesa, como para asegurar el lugar y después pasar por aquí y disfrutar de esta nueva propuesta. Bueno, este es el primer puntapié, ¿no? Para la gente de la movida, nocturna, precisamente, bueno, de la música electrónica. Claro, para la gente que le gusta la música electrónica, que por ahí está un poquito más grande ya y no puede asistir a las discotecas hasta altas horas de la madrugada, puede venir a disfrutar aquí, en Abad, es muy tempranito, con una buena propuesta, una buena apuesta en escena y también muy buena gastronomía y coctelería. ¡Gracias!